En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El entrenador de Monarcas Morelia, Carlos Bustos, dijo que el triunfo ante Tigres dejó al equipo motivado para jugar el segundo partido de la jornada en casa, ahora contra Xolos de Tijuana y saldar la deuda que se tiene con afición tras la derrota ante el Toluca. Creo que el equipo trabajó bien, indudablemente que sí es difícil la cancha de Tigres, el rival, pero veníamos golpeados con la derrota con Toluca, controlamos a Tigres y tuvimos las chances de desequilibrar. Conseguimos un buen triunfo el miércoles y si no podemos completarlo con el triunfo el sábado, va a servir de poco ese triunfo. En rueda de prensa, el entrenador del equipo michoacano dijo que es una exigencia propia de los jugadores y la misma afición, saldar esta deuda con el partido de este sábado en el Estadio Morelos. La exigencia me encanta que así sea y la tenemos nosotros también, más allá de los resultados, uno sabe cuándo el equipo ha hecho un buen juego y ellos mismos, a cuándo hemos quedado en deuda. Sí creo que el partido de Toluca aquí de local quedamos en deuda, eso es claro. Reconoció que será un partido difícil ante el equipo de Xolos, que viene reforzado con sus jugadores estadounidenses y la peligrosidad de Darío Benedetto en la delantera. Tiene gente desequilibrante, tiene buen medio campo y su línea defensiva casi siempre es la misma, ahora ya le volvió a los jugadores de la selección de Estados Unidos. El partido va a ser duro, difícil, hay que estar preparado para esperar al mejor Xolos y ver cómo encontramos la fórmula para desequilibrar el partido, pero el partido va a ser durísimo. El técnico de Monarcas Morelia confía en que la contundencia de su delantera logra el equilibrio con su defensiva para lograr el triunfo mañana sábado a las 19 horas en la casa de Monarcas Morelia. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV.